Soy un marihuanero, a diario tiro vicio, cuando salgo a la cucha Ya ni le pido permiso, me bajo al parqueadero, si hay buses pa' lavar, me consigo las lucas pa' poderme trabar Está prohibida, no, 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 está prohibida, cualquier prohibida, eso es si no crees vida Y si no hay moño pa' cueler, entonces ¿qué vamos a hacer? En el barrio Antioquia lo conseguiré Y cuando no hay trabajo yo pido la liguita, pa' que nunca falte mi marihuanita Y así son chiquipatos, mantengo bien coliño, quiero fumar vareta con todos mis amigos ¿Saben qué pancheros? ¿Para qué tomar y manejar? Si podemos hueler y volar mis niños Yo no pienso apreciar, me duelen que siempre he sido La luna y mi planeta, grabado y conocido, ya tomo pisajosos Es cuando toca huir, o si no al calabozo, me mandan a dormir Está prohibida, no, 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 está prohibida Si no hay pareja, ¿cuál es la vía buena? Y si no hay moño pa' cueler, ¿qué más nos vamos a meter? Solo a la vareja, yo le he sido fiel Y cuando no trabajo yo pido la liguita Pa' que nunca falte mi marihuanita Y así son chichipas, no mantengo bien colino Quiero fumar vareta con todos mis amigos Gracias por ver el video